Ex-mandatario ucraniano hace una confesión pública que destruye la narrativa occidental sobre el conflicto en Ucrania y el rol de la OTAN. Quería mostrar la unidad europea en el frente con Kiev y dejó expuesta a la organización atlántica. El polémico ex-presidente ucraniano, involucrado en varios hechos de corrupción, quiso enviar un mensaje a Rusia y terminó delatando la injerencia de la OTAN en el conflicto y cómo el Kremlin destruyó centros de entrenamiento de la organización. Los detalles a continuación En las últimas horas, el ex-presidente ucraniano Piotr Poroshenko publicó un video donde expresa que Europa se encuentra lista para la guerra al confesar que un centro de entrenamiento de la OTAN en Kiev fue destruido por Rusia. En el video se lo ve con ropa militar y chaleco antibalas, escoltado por dos militares fuertemente armados y las caras tapadas justo delante de un automóvil blindado de las fuerzas ucranianas. En el mensaje describe que dicho centro de entrenamiento, destruido por las fuerzas rusas, fue creado por él mismo durante su presidencia. Una presidencia que abarcó desde el 7 de junio de 2014 hasta el 20 de mayo de 2019. Las fechas dan testimonio de la presencia de la OTAN en Ucrania desde épocas anteriores a Zelensky, con lo cual queda totalmente desmentida la no injerencia del organismo como la narrativa occidental quiere hacer creer al mundo. Desde el inicio del conflicto, la narrativa de Washington y la OTAN fue que la operación militar de Rusia sobre Ucrania no fue provocada. Sin embargo, ahora un expresidente que trabajó codo a codo con la OTAN confiesa, sin querer, la verdad al respecto. Ucrania no solo estaba violando el acuerdo de neutralidad que los países habían acordado, sino que ya se estaba preparando para una contienda bélica patrocinada por la OTAN desde mucho antes de Zelensky. Estas revelaciones se articulan completamente con las confesiones de Angela Merkel cuando reconoció que los procesos de paz, llamados los Acuerdos de Minsk I y II, fueron solo una estrategia de la OTAN para ganar tiempo de armar a Ucrania. Las declaraciones del expresidente ucraniano Piotr Poroshenko, la excancillera alemana Angela Merkel y el expresidente francés François Hollande sobre los acuerdos de Minsk confirman que Moscú hizo lo correcto, así aseveró el portavoz ruso Dmitry Peskov. Sabemos que tanto Poroshenko como Merkel y Hollande confirmaron que para ellos, y esto significa que para Ucrania, Francia y Alemania, los acuerdos de Minsk no eran más que una farsa para resolver el problema de Donbass por la fuerza, así afirmó Peskov. En la conferencia ofrecida por el portavoz del Kremlin, un periodista le preguntó sobre la asistencia militar rusa en el Donbass en esos momentos cuando Poroshenko todavía era presidente de Ucrania, a lo que Peskov respondió negativamente. No, este tema no fue discutido. Por supuesto, hemos observado de cerca lo que está sucediendo en Ucrania y hemos visto la militarización en curso de Ucrania, pero suministrar ayuda militar habría ido en contra de los acuerdos de Minsk, así dijo el portavoz. A la vista de la evidencia, que el propio Poroshenko y los mandatarios europeos de las principales potencias de ese entonces, Merkel y Hollande, fue un error que Rusia confiara en la palabra y la seriedad de los políticos europeos. Las recientes expresiones del expresidente ucraniano confirman esta alianza maléfica de Kiev con los gobiernos europeos para generar un conflicto que ahora amenaza a toda Europa y beneficia a los complejos armamentísticos. En este sentido, el propio secretario general de la OTAN, Jen Stoltenberg, advirtió en una conferencia de prensa en las últimas horas que el organismo sufre un déficit en la producción de armas. Esto quiere decir que el conflicto en Ucrania está consumiendo recursos a un ritmo escalofriante y la producción actual no puede reponer de manera adecuada. Este anuncio es música para los oídos de los complejos militares estadounidenses. No cabe duda que la narrativa de la OTAN en este sentido será convencer a los gobiernos europeos de que financien un incremento de la producción de armas y los complejos armamentísticos capaces de hacerlo son los estadounidenses. Sin embargo, ante el descontento de la población en Europa, estos planes de la OTAN pueden ser fuertemente frenados por la voluntad popular, ya cansada de sufrir una constante inflación e incertidumbre en los mercados a causa del conflicto. En este contexto, pedir que los impuestos de los europeos se vayan al complejo militar industrial estadounidense puede ser la gota que rebalse la tasa, una tasa que ya empezó a rebalzar fuerte en el Reino Unido. Una histórica movilización se registró en tierras británicas, y todo parece indicar que el viejo continente seguirá por esa senda. El deterioro de las condiciones de vida de los habitantes europeos es notoria a pesar de la negación de sus gobiernos. En Francia, miles de personas se manifestaron contra la reforma impulsada por Emmanuel Macron y la presencia de la OTAN. Mientras tanto, el líder galo sigue apoyando el conflicto en Ucrania con los impuestos de sus contribuyentes. En este contexto, no es de extrañar que el expresidente ucraniano se haya pronunciado en ese sentido contando con la ayuda de sus socios europeos. Al parecer, confía en que su pasado de corrupción y desfalco al Estado ucraniano no sean un impedimento. En efecto, entre los líderes que aparecieron en los Panama Papers con cuentas offshore de dinero sin declarar se encuentra Poroyenko, y en 2017 salieron a la luz casos de corrupción, tráfico de armas y desfalcos asociados a empresas suyas. Con este prontuario, Poroyenko llama a sus socios europeos y los deja muy mal parados ante la opinión internacional. Ahora, el mundo ya sabe que la OTAN preparaba el conflicto desde hace mucho tiempo en complicidad con un corrupto. Las denuncias de Rusia al respecto fueron acertadas, y tanto la OTAN como la Unión Europea ahora se ven más desacreditadas por las palabras de su socio ucraniano con un prontuario criminal a la altura de los mayores estafadores. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Voz de la Patria Grande